¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di y en donde lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad tal vez me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor al camar el dolor que dejó tu partida Música Te digo de una vez que me hace falta tú como la madre o niño Música Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Música 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 Música